Hola, hola, ¿cómo están? Amigos y amigas de YouTube, aquí tengo el Poco X3 Pro y ustedes en algunas semanas atrás veían en mis manos también el Poco X3 NFC estos dos Poco X3 Pro y Poco X3 NFC hermanito del año pasado versus hermanito de este año hoy vamos a ver las diferencias, varias comparaciones que he visto en la cual dicen realmente el del año pasado todavía no está tan desfasado todavía no funciona, son muy similares por lo menos en diseño no quiero adelantarles nada, mi nombre es Iván Luzardo, vamos a ver el video y si hay un lanzamiento que ha resonado mucho más que otros en este 2021 es el de ese Poco X3 Pro, ese teléfono inteligente que vendría a renovar entre comillas, esa gama del Poco X3 NFC que teníamos desde el 2020 ustedes por aquí vieron varias cosas que le hicimos al Poco X3 NFC también al Poco X3 Pro y vieron que varias de sus cosas, de sus características son muy similares y esa fue una de las críticas bastante, bastante frecuentes cuando se lanzó en marzo y después llegaría en los meses posteriores a Colombia y a otros países de la región el Poco X3 Pro y es que resulta que este Poco X3 Pro al menos en su parte exterior traía o trae una configuración muy similar, muy muy similar en diseño, en estilo, en look con respecto a su antecesor, el Poco X3 NFC y en ese momento las personas dicen, ¿será que si son diferentes? ¿será que solo nos cambiaron la parte interior y nos dejaron el exterior tal cual, tal como viene el mismo estilo? ¿no se esforzó Xiaomi por intentar algo distinto en su parte exterior? varias de esas críticas que salieron en ese momento y muchos y muchos y muchos de los contenidos que salieron fue criticando ese diseño exterior sin embargo cuando entrábamos a ver varias de sus características internas si encontrábamos algunas diferencias que hacían que este modelo 2021 el Xiaomi Poco X3 Pro valiera un poquito más la pena o al menos eso es lo que vamos a ver en esta comparación algo importante que debemos tener, el teléfono, el NFC se lanzó en el 2020 en septiembre y este Poco X3 Pro se lanzó en marzo a veces tienen, es una diferencia de un año de lanzamiento estos tenían mucho menos y les hablaba de la parte exterior y vamos a comparar algo de sus características en medidas exactamente las mismas 165,3 milímetros de alto, 76,8 milímetros de ancho y 9,4 milímetros de grosor increíblemente los dos iguales también 215 gramos el mismo, el mismo peso en pantalla vamos a tener un Corning Gorilla Glass en los dos sin embargo para la versión de 2021 el Poco X3 Pro es Corning Gorilla Glass 6 mientras que el del año pasado es 5 su resistencia IP53 resistente al polvo y a las salpicaduras nada más tienen estos equipos y en esa parte exterior lo vemos un módulo trasero de fotografía en la misma disposición al centro arriba también completando en diseño en estilo un círculo completo en la parte de atrás sin embargo la cámara es algo mucho más achatada vienen dos lentes en la parte de abajo un lente arriba y el flash que completa como esos cuatro ojos que están al exterior más uno en todo el centro y el diseño acanalado es decir dos barras al lado y lado izquierdo y derecho en la mitad una barra mucho más gruesa y en el centro en la parte inferior el nombre Poco en el caso del NFC un poco más pequeño mientras que en el Pro tenemos unas letras más grandes con solo el contorno y de algunos colores distintos la pantalla para el Poco X3 NFC de 120 Hz de tasa de refresco 6,67 pulgadas la misma que tiene el Poco X3 Pro resolución igual 1080 x 2400 píxeles ahí no tenemos absolutamente nada de diferencia la parte de atrás es en plástico y finalmente vemos que en diseño que en características que en apreciación en un vistazo a primera vista el Poco X3 NFC y el Poco X3 Pro no tienen gran diferencia esto es un empate vamos entrando a detalles y ese es el interior y es lo que mueve a estos equipos y es que estábamos hablando del Poco X3 NFC como un equipo que cuando se lanzaba en 2020 tenía Android 10 por supuesto actualizable a Android 11 con la capa de personalización de Xiaomi la MIUI 12.5 esto similar a lo que tenía el Poco X3 Pro en 2021 que ya venía integrado con Android 11 es decir actualizado el del año pasado a este quedaban exactamente iguales con Android 11 y con la misma capa de personalización MIUI 12.5 sin embargo vamos a ver que el procesador del del año pasado el Poco X3 NFC es un Qualcomm Snapdragon 732G mientras que el de este año el Poco X3 Pro tiene un Qualcomm Snapdragon 860 el del año pasado proceso de fabricación de 8 nanómetros el de este año de 7 nanómetros ahí hay una buena diferencia el Snapdragon 732G es un poco más lento no da tan buen desempeño como el que tendríamos en este año que es el Snapdragon 860 y por supuesto acompañado de una mejor GPU de una unidad gráfica mientras el del año pasado tenía la Adreno 618 la de este año el Poco X3 Pro tiene una Adreno 640 esto sin duda pues implica una mejora integrada no solo de GPU sino también de procesador con el fin de darle al de este año un mejor rendimiento y que podemos decir de la memoria RAM que acompaña ese procesador en los 2 a 6 GB obviamente dependiendo del modelo que ustedes escojan en el caso del Poco X3 Pro de este año llegaba en dos modelos 6 y 8 GB de memoria RAM entonces ustedes podrían escoger la que mejor se acomodara por supuesto a su presupuesto definitivamente tener más memoria RAM y por supuesto más capacidad de almacenamiento hacía que en Colombia encontráramos el equipo un poco más caro sin embargo no estaba tan caro la versión de 8 GB con 256 entonces era muy probable o es muy probable que incluso en este momento encontremos el Poco X3 Pro de 8 GB y 256 de almacenamiento un poco más barato o incluso en un nivel muy similar a lo que podríamos encontrar un NFC y esto es bastante relevante porque finalmente si estamos buscando un teléfono que nos pueda llegar más allá que nos pueda durar mucho más en el tiempo si nuestra inversión la queremos alargar lo más que podamos definitivamente el Poco X3 Pro debería ser nuestra opción porque tiene mejor rendimiento mejor procesador quizás una mejor memoria RAM y capacidad de almacenamiento por un precio más conveniente punto para el Poco X3 Pro es algo raro hablar de las características de cámara para estos dos equipos ya lo veíamos al comienzo que al menos en su parte exterior lucen muy muy similares los dos tienen un módulo trasero de cuatro cámaras cuatro sensores en la parte posterior y en eso a simple vista no vemos gran diferencia nada de diferencia apenas un módulo en la parte posterior un set de cuatro cámaras traseras ahora si vamos a ver el detalle estamos con que el Poco X3 NFC del 2020 tenía un lente principal de 64 megapíxeles este lente es con apertura de 1.9 angular y un lente secundario digamos o el segundo lente es de 13 megapíxeles apertura de 2.2 y 119 grados de ángulo de visión me detengo un poco aquí para compararlo esos dos lentes principales con los del Poco X3 Pro porque teníamos un lente principal de 48 megapíxeles apertura de 1.8 es un lente angular y un lente secundario de 8 megapíxeles apertura de 2.2 y el mismo ángulo de visión que tenemos en el EFC 119 grados para un lente ultra gran angular y por qué digo que me detengo en estos porque los otros dos lentes tanto en el NFC como en el Pro son similares dos lentes cada uno de 2 megapíxeles la misma apertura de 2.4 en cada uno de esos lentes un lente macro y un lente de profundidad pero ahora qué diferencia vemos entre ese NFC y este Pro sin duda la resolución del NFC es mayor 64 megapíxeles una apertura de 1.9 en el lente principal mientras que vemos un lente de 48 megapíxeles en el Poco X3 Pro menos resolución pero también un puntito menos de apertura 1.8 lo que nos indica que puede en este caso darnos una mejor iluminación en las fotografías que tomemos cuando está oscuro esto puede mejorar pero sin duda es una cosa mínima quizás para el ojo normal o para nuestro ojo de usuarios inexpertos o apenas conocedores de la tecnología un puntito en apertura quizás no incida mucho con respecto a la cámara quizás si influya en que 1 el Pro tenga 48 megapíxeles frente a los 64 megapíxeles que tiene el lente principal del Poco X3 NFC vemos otras características los dos graban máximo a 4K a 30 cuadros por segundo en video el Poco X3 Pro me permite grabar a 240 cuadros por segundo mucho más en este sentido para las tomas en cámara lenta 240 cuadros por segundo frente a la cámara de 120 cuadros por segundo que nos ofrecía el Poco X3 NFC y me salto aquí en este momento para ver el módulo principal el módulo en la cámara de frente en la cámara selfie en ambos teléfonos 2020 y 2021 un sensor de 20 megapíxeles apertura de 2.2 es un lente angular en los dos tengo soporte HDR modo panorama y la posibilidad de grabar video a una calidad máxima de 1080p a 30 cuadros por segundo en ese sentido en las cámaras selfies no veo absolutamente ningún cambio nada va a cambiar para los que tenían uno del año pasado y uno de este año y si vemos la experiencia con tema multimedia si es una buena cámara si es una buena pantalla tenemos bonitas fotografías los resultados son bastante interesantes lo podemos ver de una manera cómoda en una pantalla de 6,67 pulgadas que es amplia que es resistente que tiene buena resolución y que además se acompaña de estos parlantes estéreo que es algo que muchos de nosotros vamos a querer en este tipo de equipos entonces mirando de manera objetiva o quizás lo que logremos de manera objetiva en este Poco X3 Pro frente al Poco X3 NFC sin duda podríamos decir que el Poco X3 NFC se lleva el punto ¿por qué? pues solo por una cosa y es muy mínima y es su cámara o su lente principal en la parte posterior que es de más resolución se lo doy pero no porque se lleve con muchos méritos ese punto en este apartado multimedia sino porque simplemente sobre el papel hay más número hay más resolución en esta cámara posterior dejando muy muy claro que todo lo demás es muy muy similar pasamos ahora a hablar de varias características como lo que encontramos normalmente en un equipo los dos van a tener su lector de huella montado en la parte lateral los sensores tradicionales acelerómetro giroscopio proximidad brújula en los dos es exactamente los mismos también tenemos un puerto USB tipo C los dos se conectan de esta manera también los dos tienen NFC bueno debemos aclarar que el Poco X3 Pro según lo que vemos y hemos consultado viene soportado dependiendo de la región y también radio FM para los dos para cuando nosotros queramos consultar este tipo de contenido y en esta parte adicional debemos mencionar su batería de 5,160 mAh para cual para los dos Poco X3 NFC Poco X3 Pro tienen exactamente la misma capacidad de batería la misma carga rápida 33 vatios y ahí no tenemos gran diferencia en este caso es un empate no hay nada absolutamente nada más que decir frente a estos dos equipos y ya llegando al final lo que tenemos que mencionar es el precio y es que es bastante volátil bastante complicado dar un valor definitivo para los dos equipos pero lo que yo les mencionaba en algún momento con respecto a la memoria RAM y a la capacidad de almacenamiento y es que este Poco X3 Pro realmente vino a arrasar o a golpear duro en precio a su hermanito del año pasado y por qué se los digo aquí terminando este 2021 encontramos un Poco X3 Pro con capacidad de 256 y 8 GB de memoria RAM aproximadamente en un millón 200 mil pesos colombianos esos son aproximadamente unos 315 dólares eso es barato frente a otros equipos que se están consiguiendo con esas mismas características recuerden lo que les dije 256 de almacenamiento 8 de memoria RAM y estamos hablando que el mismo modelo pero del año pasado es decir el Poco X3 NFC está costando un poco menos de un millón de pesos eso quiere decir unos 263 dólares frente a los 315 un millón de pesos colombianos frente al millón 200 aproximadamente que conseguimos el Poco X3 Pro con una salvedad importante y es que el NFC no lo conseguimos sino en capacidades de 64 o de 128 el de 64 es el que se acerca a ese precio de un millón de pesos colombianos unos 263 dólares sin duda pensando en el precio y en la batería y en estas cosas que mencionamos en este módulo último de características sin duda el ganador es el Poco X3 Pro por su precio porque nos ofrece mucho más rendimiento por menos pesos comparativa ya la vieron ustedes Poco X3 Pro Poco X3 NFC dos teléfonos inteligentes que si me preguntan a mí hoy los dos son muy muy poderosos bastante rendidores y también amigables con el bolsillo porque no nos tenemos que quitar un pulmón para comprarlos espero que les haya gustado este video y si les gustó y no se han suscrito a mi canal por favor corre 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 dale clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que publico un nuevo video comparte este video y todos mis videos por favor y dales like sé generoso con tus likes y déjame un mensaje porque los mensajes ayudan a que este canal crezca y muchas más personas lleguen al contenido nos vemos en una próxima soy Iván Luzardo arroba Ivanocio out